Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx presenta Y muy buenas noches, bienvenidos al Clip con Kate. Hoy, como todas las noches, vamos a tener una hora de entretenimiento antes de que llegue la medianoche. Estamos transmitiendo para todos ustedes desde la cabina naranja de Alfonso Reyes 190, en el corazón de la condesa. ¡Qué linda, Gris! ¡Gracias! Mira esto, en el corazón de la condesa. Ya vi que pusieron los nombres con logo. ¡Felicidad! Estamos mejorando, ¿eh, chicos? Sí, nos vamos a poner. Estamos estrenando sillas aquí en la cabina naranja. O sea, todo promete que va a mejorar poco a poco. Vamos a agradecer, como todas las semanas, a Exclusive, en su sucursal de la Narvarte, por dejarme. Ahora sí que preciosa, como todos los lunes. Ellos se encuentran en la calle de Xola, 1301, esquina... ¿Esquina Cuauhtémoc? No. Bueno, ahorita se lo voy a decir de nuevo. Uxmal. Arf, esquina con la calle de Uxmal. Ahí estamos ubicados. Xola, 1301, esquina Uxmal. Ahí pregunten por Orbi y de verdad les van a hacer una súper promoción si van de parte de El Click con Kate. ¿Y cómo comenzar este programa sin darle la bienvenida a El Click Team? ¡El Click Team! A ver, a ver, regresemos. Por favor, vamos a hacer la ventana. Rescribe, perdón. Vamos a suponer que nos causa. Cuatro, cuatro, tres. ¿Y cómo empezar este programa sin dar la bienvenida a El Click Team? ¡El Click Team! Vamos cambiando los nombres. ¡El Click Team! ¿Qué tal? No, ¿sabes qué pasa? Que todavía tengo como la resaca del quince. Todavía. Me ha durado. Es que el tequila está... Oye, se huele, ¿eh? Se ha alcanzado. ¡Nah, tampoco! Coquitos los sudas. No, ¿qué hicieron el quince? A ver, cuénteme. Yo no me acuerdo, o sea, después de las doce de la noche. Hola. ¿Tú te acuerdas del dieciséis, no? Del dieciséis y leve. Yo sé que hice el catorce y el dieciséis. El quince, ¿no? Sí, no, el quince. Solo no podía caminar, no sé por qué. Y amanecé a lo de mi tío otra vez, ¿no? No, no sé. Ay, no, ese tío. No sé, no sé. El tocador. Sí, mi tío. ¿No te preocupa ya ese tío de...? Que lo visitó, acaba de encontrar ahorita. Sí, sí. Sí, pero a veces es divertido. Cuando no te acuerdas, ¿no? Porque no sabes, invito a amigos o... Ay, qué asco, ¿no? Sí fue solo él. Sí fue solo él. De repente tienes notas que dicen llama, y dices, qué pedo, ya te conozco, ¿no? Tiene podcast y de muchos números. Oh, qué pedo. Y tú, Lucifer, ¿qué hiciste? Yo me la pasé acostada, porque me sacaron la muela en Dental Cool. Bien. Ay, un agradecimiento a Dental Cool. Un beso, un beso que... Güey, esta Mayra me la sacó en un minuto, o sea, en lo que tan estés y todo. Sí, sí, sí. Y me dijo, ok, ya va. Güey, menos de un minuto. Pa, la mierda. Así, pa. Tienen que buscarlo. Ellos están ubicados al lado del hotel Ramada. Ramada, por donde está el aeropuerto. Ajá. Enfrente. MBS, a un ladito. Yo soy como el dolor de muelas. ¿Por qué? Porque te va a doler, pero no vas a creer que te la saquen. Ah. No, bueno. Oye, ya. Te certifican allá afuera, ¿sí? Sí, la certifican. Es que sí. Las mías salieron, bueno, me dijo Mayra, de hecho, cuando fui con ella, que las mías salieron y sentí cuando salieron y nada. A ti también te lo has quitó. Muy buena, Mayra. Mayra, muchísimas saludos. No, 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 las mías tenía espacio suficiente y no me arrimó nada de dientes, sino que salieron. Perfecto. Yo tuve que entrar al quirófano porque la anestesia no me hace. ¿Qué? Yo estuve en quirófano así. ¿Para la del juicio? Para las del juicio, porque la general no me hace. No. La del dentista, perdón. Ajá. Tenían que ponerme en general. Wow. A mí me la quitaron en un minuto y no me hinché nada. Fue hace dos días. El típico, necesitamos tres dosis. Ya agárrenla. Y también aproveché a... Ay, Lucena, ¿sabes algunos cambiecitos? A tatuármelo ahorita. ¿Y si lo recomiendo? Después de hacerlo, sí. Yo creo que sí. Yo creo que me esperaría para decirles un poquito para ver el resultado final. Pero a mí sí me sirve porque yo me pinto, me pinto así, me pinto siempre. Y me sirve mucho porque vas a la playa y estás pintada. Sí, te levantas cruda. Recuerdos de Tulum. Arreglada. Exactamente. Si estás cruda, no se te nota. No se te nota. Chicos, vamos a tener el elenco de la obra de teatro Secretos aquí. Entonces, vamos a aprovechar que el tema de ahorita con nosotros cuatro va a ser los secretos. Hay que ventanearnos. Hay que... No, 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 no. O sea, Tápate los oídos. Ya sabemos lo del tío de Gus. Yo creo que ya es... Ya sí platicó eso. Sí, ¿os sí creen que todos tenemos que tener un secreto? Sí, sí. Yo creo que todos tenemos un secreto que nunca será revelado. Sí, no, yo tengo un chingo. No, aparte, aparte que son buenos tanto en relaciones como con amigos porque luego hay secretos que pueden romper relaciones, amistades. O sea, prefieren una, ¿cómo dice la canción de Arjona? Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amarga la vida. A veces sí, ¿no? En algunos casos, creo. Yo creo que pues vale verga, sí. Dilo, 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 que no te van a pegar. Le van a pegar, pero ya lo saben. Yo que hubiera pedido a todos mis amigos si les dijera lo que hago con sus exnovias. Saludos, Aldo, que está en Italia. Sí, y a tu prima también. Y a tu tío, dile. Y a tu tío. Y fue tu tío quien llegó a la casa al quince. Ah, con razón me dejó un teléfono como de Italia aquí con un post-it. Decía, esta nalgada es mía y otra alada que no era la alada de aquí. Y la alada que era más noventa y ocha. No, a ver, si pudiera decir un secreto aquí en la cabina leve, no se preocupe. Ay, no. Ay, no. No, piensa en los culeros. Ay, no. Cuento de esa ojía de negros. Es que apenas dicen un secreto y dices agarras el peor si agarras los peores. Se va a quemar aquí. Por eso es muy interesante la obra que la gente la gente que va a venir a la cabina el elenco de secretos porque ellos traen como una onda de lo que son los secretos en la pareja, en las relaciones y en todo. ¿qué tal si vamos a un corte musical y regresando los tenemos aquí en la cabina naranja de El Clique? Ya regresamos. ¿No se atrevieron a decirse en el secreto? Y todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este maravilloso elenco y maravillosa obra que tienen que venir a ver. ¡Perfecto! Y mi nombre es Jorge Romero también actor ya hace unos años y pues también integrante del elenco de secretos para que nos vayan a ver. A ver cuéntenos un poquito de la obra de teatro secretos. Secretos. Bueno, esta es una obra que tenemos la fortuna de poder presentarla. Es de un dramaturgo mexicano amigo nuestro se llama Lisandro Duarte. Ok. Y él ya lleva muchos años en trayectoria. Tiene muchas obras ya que se han montado durante muchos años. Y ahorita pues tenemos la fortuna de montar esta obra que es prácticamente inédita porque creo que nunca se ha montado. Entonces somos los primeros en hacerla. Entonces, pues ha sido un reto evidentemente porque pues está depositando mucha confianza en nosotros. es un gran reto pero creo que de la misma forma lo estamos haciendo de la mejor manera posible y creo que va a ser una buena experiencia para todos. Claro que sí. ¿Cuántos integrantes son del elenco? Somos seis personas. Somos dos chicas y dos chicos que vamos a estar ahí en escena la mayoría del tiempo pero aparte también sale otra chica y otro chico porque además se manejan dos tiempos diferentes en la obra. Entonces pasa como tiempillo, ¿no? Entre una cosa y la otra que bueno, obviamente no les voy a... No pueden adelantar un poquito, ¿no? Un poquitos. Y un secretillo solo por un poquitito. Un secretillo. Un secretillo por ahí. El nombre de su personaje es algo. Bueno, nuestros personajes son hermanos. Así es. Ella es mi hermana mayor. Ay, qué padre. Mi personaje se llama Arturo. El de ella... Yo soy Margot y efectivamente funjo como la mamá, ¿no? De, de... Pues de todos prácticamente. Lo que pasa es que bueno, como empieza la obra nosotros quedamos huérfanos de papás. Entonces prácticamente a ella la dejan a cargo. Yo apenas voy a cumplir la mayoría de edad. Entonces empieza... Pues por ahí empieza el conflicto, ¿no? Después de seis siglos. La iglesia. Sí, después de seis siglos. Así con la barba de... No, después les voy a cumplir de... Dieciocho. Es que lo que no superdesarrollado yo. Oye, pero para la obra te quitan la barba, ¿verdad? Porque nadie te va a creer. Yo no creería nada si al dieciocho. Sí, de hecho hay varias caracterizaciones dentro de la obra para justamente marcar estos dos... Los tiempos. Los tiempos que se manejan. Ok. Porque hay una transición, evidentemente, de cuando son jóvenes a cuando son adultos. Ok. Y cambian las situaciones. Ahí viene parte del embrollo, ¿no? Qué padre. ¿Y dónde se están presentando? ¿Dónde se van a comenzar a presentar? Vamos a estrenar el próximo veinticuatro, jueves veinticuatro, a las ocho y media de la noche en el Teatro Hipódromo Condesa. Ok. Ahí vamos a estar todos los jueves. Estás equitita, también en el corazón de la condesa. Sí, sí, sí. Súper cerca. Ahí los esperamos, vamos a estar todos los jueves hasta el dieciiete de diciembre a las ocho y media de la noche. Ok, así que no hay excusa. Vamos a tener, ¿cuántos meses? Dos, tres meses para irlos a ver. Sí, tres meses. Tres meses más. Y sabes que antes que ustedes entraran a la cabina, estábamos platicando entre nosotros, aquí el tin click, tin click y yo, este, de la palabra secretos. O sea, todos tenemos un secreto. Todos. ¿Sí creen que es bueno tener un secreto propio? ¿Guardarlo como tu secreto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque efectivamente yo creo que cada cosa que tú vives en tu vida hace tu personalidad, ¿no? Y el hecho de tener secretos creo que es algo muy fundamental en cada persona, ¿no? Precisamente por eso, porque, pues a partir de eso tú te comportas de cierta manera, tú hablas de cierta manera, platicas con ciertas personas, ¿no? Sí. Entonces, claro que sí, y además te vuelve algo muy interesante, alguien muy interesante, ¿no? Sí, parte de los secretos forman tu personalidad, inclusive, ¿no? Exacto. Ya sé, esta madre no lo quiero contar, pero voy a mejorar como persona, voy a realizar esto. Claro, para que no tenga nunca que contar eso. Claro. Y hay secretos muy malos y hay secretos buenos. O sea, yo les voy a hacer un secreto ahorita por el cual yo estaría en la cárcel, o sea. Que lo digas. A ver, que lo lleves, que lo graban. ¿Quién cree que escarbó para abrir la chapo? Ahí estaba, ahí estaba. Sí, de hecho, creo que los secretos son muy importantes y más aún en esta obra porque creo que el eslogan de la obra es ese, hay secretos que nos ayudan a proteger a la gente que más queremos. Claro. Entonces, eso es más o menos, digamos, más o menos, va la obra. Ajá, como, y un secreto te puede, un secreto te puede cambiar la vida. Cambiar la vida. Cabrón, cabrón. Totalmente. Te enteras de algo y ya valió. Ajá. Y revelarlo puede ser igualmente peligroso. Sí. Entonces, pues sí, más o menos, en eso estamos. de repente, cuando te cuentan un secreto que no quieres tú guardar pero tienes que guardarlo a huevo. Sí, de claro. Oye, no, no quiero. Es el momento de la verdad, son buenos para guardar un secreto. Yo no, a mí no me cuenten nada que son. Yo también. Bueno, en algún momento lo voy a soltar, yo no me voy a soltar. Yo no me voy a soltar. yo no me voy a soltar. Oye, yo voy feliz. Algún día lo voy a soltar. Bajo presión lo cuento. Nuestros años de convivencia hemos demostrado que no podemos guardar un secreto. Bajo presión, Lucía también, me presiona tantito lo cuento. Yo sufro, yo sufro. Me hacen así, ya sabía, ya sabía. Hijo, me pasas la sal cual va igual. ¿Cuál estoy fumando la sal? ¿Cuál es rojo? ¿Cuál es rojo? ¿Cuál es gotita? ¿Cuál es gotita? ¿Cuál es floridio? ¿Cuál es floridio? Ya, ya. No, que la sal. ¿Usted es difícil? ¿Usted es bueno? ¿Si eres bueno para guardarse con el secreto? Pues sí, procuro serlo. Sí. Lo que pasa es que creo que cuando una persona te confía un secreto, pues es un pacto. Sí. ¿No? Hay un código. Sí, un código ahí omnipresente. Exacto, no puedes romperlo tan fácilmente. Digo, también depende de la persona y depende del secreto. Creo que a mí me pasó al revés, yo en la primaria me contaban algo y te lo juré, era como no le cuentes a Gus porque lo va a decir. Entonces, para quitarme de esa fama en la secundaria me formé. Pero en la primaria era como, ay, es que le quité el lápiz. Es que mi primaria era de gobierno, yo acuchillé al papá de Martita. Lo guardo, maestra, quítame con Martita. O sea, ¿me entiendes? Claro. O sea, a medida que vas cumpliendo años, vas creciendo, como que los secreto vas siendo un poco más más fuertes. Claro. ¿No? Al principio es como eso, como que el lápiz que le robé a Martita o acuchillé a Martita. en la secuera, no le digas a mi mamá que fumé, y ya en la prepa, no le digas a mis papás que tengo chancro, ah, está bien. Está bien. Oye, quien sea que te lo haya contado, creo que ya acabas de abrirte. Pero no se contan las dos veces, ¿verdad? Saludos, Araneo con chancro. Saludos, Miguel, ¿cómo estás? Ok. Eberi, entonces, ¿cuáles son los otros integrantes de la obra? Que eso nos perdemos de la... Está perfecto. Pues, así como lo comentaba Beilín, somos seis, el otro chico es Iván Hernández, también es un actor que lleva ya muchos años, pues, en esta hora sí que en la carrera de actor, ¿no? Tenemos también a Laura Cuauonte, que ahorita justamente va a pasar con ustedes, está aquí también, otro compañero, creo que también ustedes lo conocen, Max, Max, claro, él también está haciendo a uno de los personajes, creo que no llegó, Max, tanta presión, y nada, y está también Samantha Solorio, que es otra actriz, que ya lleva también varios años en esto, pues, todo realmente, la ventaja que tenemos nosotros es que, bueno, creo yo, que nos llevamos muy bien, llevamos, la química también hace que la obra sea más. ¿Usted es más divertida, chico? No, no hay cambio de papeles, sin embargo, sí hay uno que altera, que justamente es Ricardo Ábrego con Max, que son los personajes que alternan, pero este, de ahí en fuera, todos siempre tenemos los mismos, sí. Y está mejor, ¿no? Porque ya como que cuidas tu personaje, lo mantienes, le das tu... Sí, le vas buscando más cositas, claro, sí. ¿Y siempre has hecho teatro, en tu caso? Sí, fíjate que... También a tele. He hecho un poquito de todo, pero sí me enfoco más hacia el teatro, de hecho, yo entré al teatro por la música, entonces, pues bueno, de ahí, pues ya me quedé. Libre soy, libre soy. ¿Cuándo está esa obra? Y tú también has estado siempre en teatro. Sí, teatro principalmente, he hecho algunas cositas en cine, tele casi no he hecho yo, pero más que nada he enfocado al teatro. Es tu pasión, el teatro es lo que más... Llevo, bueno, no muchos años, vaya, este, tengo yo 24. Te acabas de cumplir 17, 18. Soy un pequeño. Soy un hermano menor, soy un pequeñuelo. La fama pasa, no, no, no. Oye, ¿qué prefieren el cine, el teatro, la televisión? Yo en lo personal, muy en lo personal, decía el teatro. El teatro. Lo que pasa es que... Contacto, ¿no? Con la gente. Es que el teatro es verdad, es realidad, pasa en el momento, no hay de que, pues hay que... Ahí le editamos. Protegerlo, o le editamos, no, tampoco el chicharito, ¿verdad? No, no hay nada, pasa, o sea, por eso es que justamente creo que ahorita la corriente teatral se ha estado modificando y está evolucionando en esto, ¿no? A la gente ya le gusta ver realidad, ya no sé, ya no les gusta ver lo convencional, les gusta ver realidad. Cada vez la gente exige más y por lo tanto se hace más calidad en las cosas. Exactamente. Y eso es lo que estamos buscando ahorita con Secretos, que finalmente lo que planeamos nosotros es, con las herramientas que tenemos, llegar a la gente, o sea, tratar de, pues sí, de llegar hasta el fondo, a su cerebro. Para calabrarle. Para calabrarles poquito. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, vamos a seguir, este, aquí en el clip, o más de parte del elenco de secretos. Los demás secretos. Qué lástima que la cabina no es un poco más grande, porque si no entraríamos... O menos calurosa, o menos calurosa. O menos calurosa. Vamos a un corte, un corte musical, y regresamos al clip. Haz carga ventiladores, no importa. Radiotv.nx Deja que tus ojos nos escuchen. Déjate la imagen al canse de tus oídos. Radiotv.mx ¡Ay, no más! ¡Ay, no, mamichulo! Nos va a gustar que estamos todos en el corte, en el corte musical bailando a Jenny Hart, y todos tienen la misma opinión de que tengo el cuerpo como ella. ¡Gracias! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Para que no! ¡No, no, no! No estaba en el like, no lo paques, no lo paques. No me di cuenta ni participé en ese, en esa votación. Todos alzaron la mano que sí. Yo puse un tuit que sí. Aquí nos encontramos con parte del elenco de Secretos, con el productor. Claro. Este Ricardo, por favor, preséntate. Y con Laura. Claro que sí, Ricardo Ábrego. Este, esta es nuestra primera producción. Nosotros tenemos una empresa de teatro infantil. Ok. Se llama Azulandia. Pero tenemos división Azulandia Espectáculos Infantiles y Azulandia Teatro. Entonces, ahorita llegó el momento de hacer secretos. Ok. Que es parte del elenco que hemos tenido. Todos son actores talentosos y todo. Y formamos esto que vamos a estar, te digo, los jueves 8.30 en el Hipódromo Condesa. Están invitados, los esperamos a todos. Eso vamos a hablar, dice. Sí venden cerveza, ¿verdad? Sí. Sí voy. Sí voy. Yeah. Un pajarito que contigo es el bueno para hablar. Sí, claro. A ver, Laura, contame un poquito de tu personaje dentro de este canal. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Laura Coahonte. Soy actriz desde hace 11 años. Y, bueno, yo interpreto el personaje de Elena. Es una chica muy romántica, muy tierna. Y, como ya comentaron mis compañeros, hay dos épocas en la obra, que son los años 70 y los años 90. Entonces, todos empezamos siendo chavitos de 17, 18 años. Y después vemos la transformación. Ay, qué padre. Es muy padre la obra. Sí, de hecho, las chicas, perdón, inician con sus peinados así. Así de claro. Grande. Vamos a la vida. Ándale. De hecho, la música y todo, y el segundo acto ya es tipo flans. Bueno, no, no como más, pero un vestuario más. Sí, sí, sí. Más noventero. Con calentadores. Sí, sí. Y ya hace así. I gotta feel it. Sí, de hecho, inicia en los 70 y termina en los 90 la obra. Ok, qué interesante. Entonces, todo es así, los muebles, todo. Ay, qué padre. Te vas metiendo a la obra, ¿no? Claro. A ver, Ricardo, nosotros siempre tenemos interacción con toda la gente que nos está viendo al click. Y seguramente después de ver este programa van a decir, va, ¿por qué no nos regalan unos boletos? Regalitos. 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 Mucho gusto, soy Gustavo. Como se van a estar presentando hasta diciembre, pues elijan una fecha y aquí en el click hacemos una súper promoción de a alguien que se gane el boleto. Ah, perfecto. Pues puede ser empezando octubre. Ok. Cualquier día. Cualquier fecha. De octubre, los jueves, 8.30. Este, ¿qué? Dos boletos. Sí. No, no, no. No sabía cómo. ¿Cómo Laura? No, 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 no. Quiero dos y medio porque mi hermano es enano. Dos y medio. No, 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 claro que sí. Sí, dos boletos está bien. Dos está bien. Sí, está bien. ¿O más o? No, dos está bien. Dos boletos, una Kaguama. Te la estoy dejando con mí. Me estoy arriesgando, me estoy arriesgando. Sí, dobles, ¿no? Para que vayan así con una acompañante. Exacto. Y disfruten, está muy padre ese, se van a identificar, hay personajes muy característicos. ¿Y no nos pueden contar un poquito de la obra? Sí, claro. De hecho, la obra es un joven, que es el que hace Max, es clown, y va relatando su vida, cómo nació, toda la represión que había en los 70s, antes de que él naciera, y ya cuando ocurre en los 90s, ya, en la época actual, él ya está con sus papás, y es cuando viene todo este embrollo de los secretos que hubo en la juventud de los papás, todo lo que nos trae, y él se entera de todo, entonces ahí provoca unas ciertas cositas. El típico, hija, no hables con el lechero, pero mamá, es que me gusta, es que podría ser tu papá, no me importa, no, no lo entiendes, podría ser tu papá. Exactamente, es que realmente todas las familias y todas las personas tenemos secretos, y todos los secretos, o sea, determinan, como hace ratito decían, la actitud de alguien, y podría desembocar tanto para bien como para mal, entonces la obra muestra más o menos cómo ese tipo de secretos que surgieron en los 70s, le causan en la vida a André, que es el personaje de Max. ¿Y ustedes son buenos para guardar secreto? ¿Eres bueno, Ricardo, para guardar un secreto? Pues es que ahorita con eso del Facebook, yo no voy a decir todo. Ya nada, es cierto. Uno quiere guardar secretos, pero el Facebook no lo permite. Yo nunca, nunca, ¿no? Ya. Yo nunca, nunca. ¿Sí eres bueno? Sí. No, yo sí, sí, guardo. Si no cuentas algo, no lo digo a nadie. Ay, bueno. Mira, vamos a venir a conmigo. A nadie conocido por ti. Yo no lo digo, yo lo publico en Facebook. Ay, mentira, no. No, yo nada más lo digo. Yo en Twitter, ya. Sí, en Twitter, como no tengo conocidos en Twitter. ¿Qué es bueno para los secretos, Laura? Sí, lo voy a dar a que crees. La verdad, en esta cabina se dice la verdad, así como dijeron lo de mi cuerpo y lo de Jennifer López. ¡Claro! Yo creo que sí. O sea, realmente, si alguien te confió en secreto es por algo. Ok. Y, y bueno, también depende del secreto, ¿no? Porque hay secretos como morbosones, hay secretos más serios, hay secretos. Ay, cara de good. ¿Sí? Morbosón. ¿Cuál sería el secreto morbosón? Un secreto morbosón, este... Cuéntanos algo morboso. Algo morbosón. Hasta sí se nota. Una vez me he hecho una prima. ¡Uy! Ahí se dice, no, madre, no. Oye, pero es que ese es un secretote. No, 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 no. Sí, aparte. Saludos a Alexis. Saludos, prima. Prima. Esperemos que este programa no lo veas. A la, a la prima. Se la rima. La neta, la neta. Ay, no, qué asco. Pero hay buen secreto que te comprometen a ti mismo, ¿no? O sea, que dicen, no lo cuentas, pero dices, pero si no lo cuento, me comprometo yo como, por no contarlo, igual yo me meto en problemas. Exactamente. Rafa, eso es el chismoso. No. Pero que no, o sea, hay un secreto que es algo muy grave, tienes que contarlo, porque si no es como malo para ti también. Bueno, también, sí. O sea, no, la policía, no soy chismoso. No. Mira, Rafa dice, si me van a meter preso, no hay secreto que valga, yo lo digo. Sí, claro. Pero si es el chismoso, que me lleven preso por guardar un secreto, como mate a alguien o algo así, ¿no? Exactamente. Ay, no, Rafa. O que le afecte a alguien ahí a ti, claro. Exacto. Sí. Hay secretos de secretos, hay uno chiquito y un secreto. Sí, sí, sí. Pues aquí en la hora hay de todos, ¿eh? Hay de todos. Cada uno debería echarse un secreto. Aunque esté tranquilo, aunque esté tranquilo. Mi mamá va el programa. Ay, mi papá también, papá, un beso. Mami, te quiero. Le quito las etiquetas a las de Marquez y se las pruebo a las del tianguis. Sí, o sea. Algo no tan grave, ¿no? Pues sí, está bien, a ver, estuvo uno. No sé, no, me tengo miedo a la oscuridad, yo creo que sería un secreto. No, pero eso no es secreto, a veces es un miedo. Sí, no, yo creo que la oscuridad. Más bien, ¿qué haces en la oscuridad? Sí, bueno, ya ha salido uno, ya digo uno. ¿Ya? ¿Tú más bien que haces en la oscuridad? Es lo que la hace en la oscuridad. Ella quiere que uno saque algo desgarrador, ¿eh? Me di cuenta. A ver, Ricardo. Un buen secreto para que tengamos mucha... Pues fíjate que ahorita que dijo desde niño y eso, me acuerdo cuando estábamos chavitos que nos tocaba que vender cosas, las paletas, ahorita que dijo escuela pública. Se tocaba vender paletas. Se los alabinito Juárez. Y te quedabas tú con tres paletas y... Ay, sí. No sé por qué, y tú te las comías. Y la maestra, no, sí, él es bien honesto. No, 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 no. El Rey León. El Rey León y así. Era raterilla. Bueno, yo me robaba los pavo rey, ya no lo digo más de mi época, ¿no? Con cliente, con cliente. Perdóname junto, a ver, tú. A ver, Laura. ¿Yo? Ay, a ver, no, no. ¿Qué tal? Si vas a hacer el resultado. Dije, bueno, chavos, este fue el bloque de... Bueno, aquí terminó el tema. ¿Verdad? No, o sea, bien, a ver, yo también como raterilla, puede ser. ¿Está bien? Sí, sí, pero no de chiquita. Sin copiarse. No chiquita. Una vez le saqué bebidas a un señor y le le ando así. Una vez le saqué un chocolate de un Oxxo. Estaba así, yo no me alcanzaba y lo agarré. Es un secreto, pero lo estoy diciendo. En el Oxxo, en el Oxxo van a poner un letrero. No, hay una foto de Kay en todos los Oxxo. Por favor, Kay no contra los... El siguiente viene gente aquí afuera. No, no, a Kay. No, a Kay. No, a Oxxo, no. Este, no sé. Es que sus secretos son muy pequeños. Se va a echar uno bien grande. Soy sado. Ya tienen de qué hablar ustedes. No, estuvo bueno, estuvo bueno. No es cierto, mamá, te amo. Yo soy exhibicionista, ya se hablamos de eso. Sí. No, pero eso sí lo sabemos. Aparte te creímos, te creímos. Oye, pero aparte todos lo hacemos, no, eso ya otra cosa. Sí, algo que sepamos, que no sepamos, debe ser secreto. No, a lo que sepamos todo. ¿En serio? Ese fue el sueño. No, está bien. El que calla todo. Yo creo, está bien, hay que respetar. Así, mamá, esos chacos no eran míos. Eso sí era secreto, secreto. Pero yo ya creí, como dije, secretos míos. No, queremos más. ¿Por qué quieres? Porque quieres, ¿eh? Porque quieres, ¿eh? Este, no fumo marihuana. Estoy en contra, no la legalicen, Fox. No sabes. No, ya tú sabes. Da calor, ¿verdad? Eso de contar secreto. Sí, sí, da calor. Porque te fue nervioso. Y luego a un corte musical. Por favor. Y regresamos aquí a la cadena naranja del click. ¡Que gris nos cuente uno! ¡Legre el chocolate! ¡Legre el chocolate! ¡Legre el chocolate! Radiotv.mx Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx ¡Ey! Yo viendo el vestido aquí Queríamos quemar a Max en el teléfono en este momento Max, te mandamos muchos saludos ¿Puede llegar Max o ya no? A ver, Max, ¿estás al aire? Max, ¿estás al aire? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Vas a llegar o no? Bien, ya voy en camino, llego en 10 minutos Por favor, espérate Va a tener que ser fuera de cámara Vamos a tener una entrevista fuera de la cabina Porque ya se va a acabar el show Bueno, pero bueno, ya voy para allá Apúrate Apúrate Mándanos un beso Mándanos un beso Mándanos un beso ¿Qué pasa? ¿Se quedó mi audio? Claro que se escucha ¿Se escuchó? Sí, se escucha ¿Se dieron cuenta cómo se puso de calurosa más todavía la cabina? Con tantos secretos Imagínate cómo se va a poner el teatro No, no, no Híjole Fíjate que en el teatro Es un teatro pequeño Caben aproximadamente creo que 90 personas No, está grande Sí, pero es Bueno, porque abajo hay otro teatro ahí que caben como 400 Ah, bueno Tiene como varias salitas 90 se siente chiquito Pero está como muy Ahorita que estamos así Muy íntimo Muy íntimo Está padre, ¿no? Que se sienta como más personal Sí, eso de que estemos Y el actor lo ves aquí O sea, le ves todo O sea, todo está muy padre Y si trae falda A el zapal Improvisar De repente una escena Que se les va el diálogo Pero improvisa Siempre hay, ¿no? Sí, de hecho hasta en los ensayos a veces Uno tiene que razón Pasan X cosas, ¿no? De hoy era un mueble Y mañana se ensayó con otro O hay veces que pasa Que estás ensayando una cosa Y le haces Sí, quita eso y pon eso Ah, claro Que el guión lo empiezas a modificar Sí, cuando se integra El otro personaje Pues ya Improvisar sobre la línea Exacto Pero se resuelve bien Y lo hacen todos muy padre Así que nosotros improvisamos Aquí sobre la línea ¿Quién sabe cuál línea sea esa, no? Es la línea de la vida Es la línea de la vida Ay, no Ya venía el personaje de Max Ya que Max no pudo venir No puedo ver Platícame un poquito Porque yo no creo que ya llegué Sí, claro Fíjate que él es el El personaje es un clown Y él es Él es el que va narrando Todo esto Va narrando la historia De cada uno Sí, con los años inmemorables ¿Y si se rifa o no? Y viene como en esta Y la verdad Si se rifa ¿Por qué? Ya que no vino Bastante bien Fíjate que el personaje Yo nunca lo he visto actuar Por eso estoy así Lo hemos visto conducir Claro Veanlo el 24 A las 8.30 el jueves No, sí, sí Sí, claro Sí, lo hace bastante bien De hecho ha sido Es un personaje difícil Complicado Pero pues le he ido trabajando Llevamos ya tiempo Ya ensayando Para que salga súper la obra Oye, ¿y tú buscaste A los actores? Fíjate que Como te comentaba Que tenemos La compañía Desde hace ya como Trece años De espectáculos infantiles Teatro infantil Entonces de ahí Todos Pues se hacían teatro Televisión Bueno, yo también soy actor Hago televisión Comerciales Todo eso Este, dije Pues de aquí tengo la compañía Porque Buscar fuera Ahora sí Sí, nosotros podemos Lo que aquí tenemos Entonces fueron Juntando Y solamente nos faltaba uno Que era Max El negrito Ándale, ¿quién? Pues háblale a este chico Max Entonces ya llegó Y se fue incorporando un poco Porque todos ya tenemos Como 6 años Que nos conocemos Sí, qué padre Entonces Max es como De este último año Ok Entonces pues un poquito La he ido trabajando Metiéndole Bastante bien Sí, Max trabajó aquí También en Radio TV Sí Con nosotros Con su programa Que se llama Nilandia Nilandia, ¿verdad? Sí Aguas, porque ellos Él tiene muchos secretos, ¿eh? También es raterillo Ah, no Y así roba chocolate Churroba de chicles Cuando venía a hacer un programa Los micrófonos desaparecían Sí Hasta los chicles Hasta los chicles Que están pegados Abajo de la mesa Porque eso es como muy serio ¿No? Me respeto Sí, pero así pasa Así pasa Son los peores Sí, ¿cómo no? Es como que eres una Más mansas ¿Eh? Eso le pasa a Max por novedad Oye, Max Max ha de estar así Ay, tengo dolor de cabeza No es bullying, Max Es formación de carácter Me contaba la chica Que estaba antes Que alterna este personaje Sí, de hecho Este... La idea Será yo salir, ¿no? También Pero como yo lo estoy produciendo Pues creo que está complicado El asunto, ¿no? Sí Siempre se pensó Tener un alternante Entonces dijimos Adelante ¿No? Entonces normalmente vamos a estar El una, función Yo otra O así, ¿no? Dos y dos Vamos a estar checando Cómo están los tiempos Pero sí vamos a estar ahí alternando El personaje de André ¿Y es difícil hacer un personaje alternándolo con otro? Fíjate que sí Sí Sí, porque ellos Cada semana están Entonces lo van fijando Fijando Sí, claro Entonces llegan al mes y medio Y es excelente su personaje Entonces uno apenas lleva tres funciones Sí Entonces cuesta un poquito Entonces hay como que esforzarse mucho más Claro Para ponerse como al nivel de todos Al nivel del otro personaje Y más que los demás son muy buenos Entonces uno tiene como que meterle duro Para no verse abajito Oye, y hay mucho drama Risa Fíjate que hay de todo Eso es lo padre de esta obra Sexo Es que siempre A lo mejor cuando tú es un secreto serio Sí, sí Bueno, ventes, ¿no? Ajá Es gracioso eso Claro, no es nada Pero hay otros que sí saben Sí, sí La gente dice Ventes Sí, claro Hay de todo, ¿no? Como mi chocolate Ajá ¿Cuántos, cuántos desnudos hay? Para yo tomarme la cerveza De los frontales ¿Cuántos? O que sea de Laredo No, pues de hecho las chicas van Tío, como sacan esos vestuarios de los setentas Que son minifalditas No, ya fui, ya fui Se ven De hecho ahorita igual les enseño una O la publicidad por ahí Bastante guapo Se ven los chavos Creo que bastante bien también También se visten En ese momento La época Con minifalda los chavos también Minifalda Y al segundo acto digas Sí, 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 ya cambió todo ¿No? Sí Hasta se ven más grandecitos ¿Y cuánto dura? Ah, de hecho Son dos actos Durará El primer acto dura aproximadamente 35 minutos El segundo 30 minutos ¿No? Para que se puedan ir a echar Como que hace algún chiste Y no recibe esa respuesta Bueno, a mí ese mes pastel Vuelvamos al pastel Sí Es ir midiendo más que nada La reacción del público Y es ir haciendo tu trabajo De forma natural Si tú haces tu trabajo bien El público por ende va a reaccionar Claro Bien Exacto ¿Y te ha tocado algo? ¿Alguna vez le ha tocado un público? ¿Qué hay un secreto? ¿Qué hay un secreto? ¿Sí? ¿Un secreto? No, no, no ¿Y te ha tocado un público? ¿Les ha tocado algún público? ¿Difícil? ¿Difícil? Sí Siempre hay, ¿no? Sí Ahorita que decía él eso O sea, igual hacemos comedia Y Sí Claro Silencios Y tú Oye, ya se va a la mitad del obra Y Ya se va a acabar eso Ya estamos allí Oye, ¿y qué hacen cuando ¿Qué hacen cuando pasa eso? No te puedes improvisar otro gag Así como Oye, más pendejo para que la gente le entienda Es que pasa Eso yo lo hago O sea, yo hago transmisiones en vivo Entonces me pasa lo mismo Entonces luego cuando veo que la gente no se ríe Es como Bueno, es un chiste política No lo entendían Porque a lo mejor están muy chavillos Ah, pues me cogí a mi prima Ajajaja Y esto No, fíjate que nos ha pasado cuando La gente está así Que uno cree que No, no les gustó No estuvo bien la función Oye, qué padre tu trabajo O sea, y nos sorprende eso de O sea, estamos bien viendo Ándale Como que cada público Es diferente Sí, se ríen Otros Serio Y aparte Se contagia Cuando la gente se empieza a reír Por eso dicen que a veces tienen un público Que Ya te la dejan fácil Ya Sí, también Y a ver, ¿cómo los conseguimos en las redes? Ah, mira Estamos en Facebook Como Secretos Obra Secretos Ah, aquí estamos viéndolo en pan Secretos Obra En Instagram Secretos guión bajo obra Y en Twitter Estamos también como Secretos Obra Muy bien Muy bien Todo pegados Grandios Ahora que vamos a ir a ver nosotros Sí, están invitados No se la pueden perder Y les vamos a practicar Tenemos sonrisas Cosas crudas Este, desnudos Involuntarios Y chistes muy buenos Y secretos Secretos Y secretos Muchos secretos ¿Le abre tu rep? Estoy en Facebook Como Laura Fabiola Ramírez Cuahonte Nombre de telenovela Laura Cuahonte Así me localiza Ahí te puede conseguir cualquiera O es Sí O yo que soy mortal No No, no sé Todas, todas Todas mis amigos Ok Y correo Pues shak22 Arroba hotmail.com Ok, perfecto Rafita Arroba guión bajo Rafa Díaz Con doble F En Twitter En Instagram Y Rafa Díaz Oficial en Facebook Ahí está ¿Por qué se ve eso? Es que te voy a cortar de eso Es la cara de Rafa ¿Por qué? Con los píxeles Que me ponen ahí Bueno Next A mí me pueden encontrar como Luciano WCH En Facebook Instagram Todos Y yo voy por Tres mil Y tanto ¿Dónde? Y él en Facebook Y él tiene como Ochocientos mil Millones Yo tengo mil Quiriente Me hablas cuando tengas Díaz mil No, quinientres Es poca hora Ah, ya Ah, sí, tú Gustavo Yo me pueden encontrar en Twitter Como Gustavo Yata Con doble L Y en Facebook Como Gustavo Yata También Y en Xvídeos También con un Gustavo Yata Bien Que tu seguidor Es conocido Xvídeos Tú sabes El Rafa Ona Si la otra Pues ahorita puede ser El personal es En Facebook Ricardo Abrego Ok Creo que nada más hay dos Ahí en Facebook Pásale Este Llegó Max Bravo Bravo Cuando quieras Cuando quieras Ya llegué Seguro Bueno pues adiós Ya vamos Gracias Alcanzas Alcanzas Todavía Si Tenemos Tenemos Unos Cinco Minuitos Perfecto Pues que termine Ahora sus redes Ya Ricardo Abrego Ahí un Facebook Nos puede encontrar Ok Max cuéntanos un poquito De esta obra De tu participación En esta obra La verdad está increíble Gracias por Por el tiempo Por el espacio Chicas Este pues bueno Yo soy un personaje Que se llama Andrés Estoy alternando con Ricardo Y la verdad está padrísimo Porque es la historia De un chico Que tiene unas inquietudes De ser clown Pero más bien Todo el Todo lo que se desarrolla En base a la familia De este chico Cómo nace Cómo crece Este Cómo nace las inquietudes Para ser clown Eso es lo interesante Y hay como Hay un rollito De De este De los hermanos ¿Viene acelerado? Sí No está Que le chingue Que le chingue Vaya Vino volando No es por presionarte Pero chinga Y el califragilístico Y entonces Este pues bueno Son Una pareja Dos parejas de hermanos Que ahí tienen sus que veres Y de ahí nazco yo Pero Pues no les voy a contar más Y respira Y respiro Contamos hasta tres Incesto salo masoquista Incesto salo Con el chiquitismo ¿Cómo llegaste A la obra Secretos? Mira la verdad Fue un casting Como de 500 personas Estuvo muy interesante No es cierto Ya nos contó Ya nos contó Que eras tú Y el afanador El güey que quita la cortina Yo quiero ir a verlo Porque nunca te hemos visto Actuar Por favor Claro Están van a ir Están invitadísimas Pero neta En serio Sí No, no, no Mujer Invitadísima Bueno Yo los visito a ustedes Gracias No, no, no Oigan Les quiero platicar Tenía mucha nada de decir esto No saben Bueno, tú sí sabes Más bien al público No saben las fiestas Que se arman con Kate Si alguien día Quisieran tener una fiesta buena Kate es la indicada Si les contáramos Ay Dios mío Se debería dedicar a A organizar No, si no he pensado Eso de organizar Que era secreto Que no era un secreto Le toca, le toca Ya pasó como ¿Qué me toca? Te toca decir un secreto ¿Un secreto? Sí, pero que no sea Pero que no sea Tiene que ser un opero Que no sea Tiene que ser un opero Ya contamos Que nos echamos a la prima Sí, quemar a nadie ¿Me quemo o no me quemo? Sí Ya dijeron unas cosas Que Desde que roban chocolates Hasta sadomas Híjole Bueno Alguna vez En mi juventud No ahorita Ya cuando era chavito Recibí Remuneraciones económicas Por favor Es sexual Tenemos el mismo tío ¿Verdad? Perú menos Beto No, no, no No más es el mío Con niñas Con niñas Pero alguna vez De chavito Qué fuerte El secreto fue tan infantil E inocente No, el mío es de un niño De primaria A mí de niño me decían Las señoras Te doy un dulce Y me besas No, tengo wifi Gratis Y no Cuando quieras Yo me les iba Estuvo fuerte Sí Estuvo bueno Está bien Yo nunca Nunca Con esas amigas No tengo filtros Entonces No, claro que no Ahora que ven más Llegaste justo a tiempo Para que tú seas Quien invite a todos A ver secretos Y les pidas Este programa de hoy Perfecto chicos Los invitamos por favor A que vayan a ver secretos Todos los jueves Todos los jueves A partir del próximo 24 En el teatro Este Hipódromo Condesa Llámenos Visítenos en redes sociales Los esperamos Les mandamos un beso Mi red social es Max Con tres X Alí Así estoy en Twitter Y en Facebook Max Alí Flores Arroyo Entonces Los esperamos No se lo pueden perder ¿Podemos regalar dos por uno señor? Sí, claro Dos por uno Toda la gente Que vaya Que día Que nos vio Aquí en el click Con Key Sale de lo tuyo Lo va a pagar Max Lo va a pagar Sale de tu sueldo Pues ya Y Ricardo dice Pues te lo descuento Por eso Y él no todo Tú Da lo que quieres Bueno Esto fue el click Con Key Muchísimas gracias Chicos Por Acompañaros De calor Me puso caliente Esto Vayan a verlo Vayan a ver secretos El 24 Del 24 El 17 De diciembre Sí Y nos vemos El próximo lunes A las 11 de la noche Por la señal De Radio TV Adiós Gracias Adiós Adiós Radio TV.mx Presento